Cachetón, ya me voy a la casa, ya no quiero más. Toma, toma tú, me voy a la casa, me voy. Oye, pero vamos que me dejes en mi casa. No, no, a tu casa no me voy. Tu mujer es bravísima, a tu casa no me voy. Cabe hacerse en la casa, yo soy el que manda. Yo pongo los órdenes ahí. Vamos, vamos, yo te hago llegar a mi casa. Ya, ya, vamos. Solo porque dices que manda. Vamos, vamos, vamos. Vamos para demostrarte que en la casa yo mando. Y mis amores, me divierto consiguiendo mi sustento y mis amores. Y cómo se canta. ¡Ah, sí! Y cómo se toma. Con el trago tengo y las que no llenan el agua así. Solo sube a la cabeza. Y cómo se canta. ¡Ah, sí! Y cómo se chupa. ¡Lili! ¡Ahí llegamos! ¡Lili! ¡Abreme la puerta! ¡Otra vez, cachetón borracho! ¡Y vos, bandido, sol, inquietoso, cobrejo, te voy a dar! ¡Cachetón, quiero que te largues a la casa! ¡Terminamos! Espérate un momento, me quieres terminar a mí, que ya no me quieres porque soy borrachoso. ¿Te puedes callar y largarte de mi casa? Está bien, quieres que me vaya, me voy. Pero antes de irme, déjame decirte una cosa, una sola cosa. De estos brazos, bueno, de estos bracitos te voy a olvidar. De este cuerpo sexy que tengo, te has de olvidar. De lo que hicimos atrás en el cullero, cuando no estaban tus papás, cuando chillabas como cuya en saquillo, cuando gritabas como chancha con hambre. Eso, ni lavándote, te has de olvidar de mí, ni lavando con jabón. ¡Cállate, borrachoso! ¿Me dices borrachoso? Está bien, pero ¿cuándo a mí me has visto tomando? ¡Ándate, pues! Caramba, mi mujer siempre sabe con la suya. ¿Y ahora dónde voy a dormir? Ya me dejo botado fuera de la casa. ¡Vale, ese bandido! Corrió de miedo, ve ahí, te echa! ¡Vale, ve, ve, lo que hace! ¡Vale! ¡Vale, veni! ¡Vale! ¡Vale, ve, roast' Cacetón. ¡Vale, juzec! ¿Vale, cari ¡mina! ¡Vale, platanass tu mujer! ¡Vale, serio, cari no ves que tu manas ahí la casa! ¡Vale, cari yo te te dejo para qué borrachos y yo ordeno esa la casa! ¡Vale! ¡Vale, zorita! ¡La u欸 tranquila! ¡Vale, veniau! ¡Vale, la警! ¡Vale, cheatos, Gray, que sickos,оры! ¡Vale, que haces que我是 no me ponemos por él, No, 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 no. ¿Y cómo se canta? ¿Y cómo se chupa? Vendemos porque yo mando a la casa. No es un hombre, yo mando. Cachetón, tu mujer, tu mujer. Tu mujer come plátano, cachetón.